¡No! Supongo que te toca. Voy a necesitar... ...perazos. Me inviertas. Vas a tener que cerrar... ...claro que puedes. Vamos. Le dije que no se preocupara. Pero yo sí que lo estoy. Muy preocupado. Así que por favor, hazlo. Empieza desde arriba. Ibe bajando. Como un cierre. Buen trabajo. Pero voy a necesitar más tiempo. Sigue así. Entendido. Veo tres portales más, pero el siguiente está muy lejos. Ojalá pudiera... ¡Oh, oh! ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Busquemos una forma de superar a los cazadores. ¿En realidad? ¡Olvídalo! ¿Te ves? ¡Increíble! Pasé toda mi vida estudiando el punto cero. Y esta es la primera vez que realmente lo veo. Hay que movernos más rápido. No puedo seguir así por siempre. ¡Sostente! ¡Nos voy a llevar al tercer portal! ¡Oh! Esos lobos son nuevos, ¿verdad? ¿Qué? Las realidades alternativas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. ¡Una ola de realidad! ¿Quién de cosas malas? ¿Quién de cosas malas? Algo me dice que no le caigo bien a la realidad. ¡Qué buen efecto! ¡Te queda bien! ¡Apunta a los portales y dispara! ¿Cómo va todo por ahí arriba? ¡Es demasiado! ¡Tienes que continuar! ¡Ahora nos queda uno! ¡Resiste! ¡Tenemos compañía! ¡Ahora mismo me vendría muy bien una de esas olas de realidad! ¡Muy bien! ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¡Oh! ¡Qué intenso! Ya, el siguiente paso es crítico. ¿Todo bien por allá? No es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Él se debe estar sellando a sí mismo. ¡No tienes que hacerlo! No nos iremos hasta que terminemos. ¡Ahora es que se ha terminado! ¡Eso es lo que debemos! ¡Ahora es que se ha terminado! ¡No! ¡Ahora es que no se ha terminado! ¡No! ¡No! ¡Jones! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Tienes que sellar el punto cero y sobrecargar el dispositivo! ¿Sobrecargar el dispositivo? ¡Terminaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una forma de volver. No importa lo que pase, no te rindas. ¡Encontraré! ¡Y me lo contarás todo! ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno, aquí, vamos! ¡Papá! 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 No importa lo aislados que estemos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos impulsan a adaptarnos, a avanzar en busca de aventuras y no darnos por vencidos. Enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias. Enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Esa fuerza instintiva exige equilibrio. La isla se volvió indomable. Hazlo tú también. Hazlo tú también. Hazlo tú también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I Gracias. I 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